Round 1 Hola, sean bienvenidos nuevamente a Waikunat Chef, espero como siempre se encuentren muy bien. Bien, hoy vamos a preparar un ají de patas. Los ingredientes que vamos a necesitar son patas de cordero, de res o de cerdo cortado en cubos, ají panca o uchu, una cebolla grande cortada en brunoise y un diente de ajo picado. Bueno, ya que tenemos todo listo, empecemos a cocinar. En una sartén con un poco de aceite, vamos a añadir el ajo picado. En cuanto desprenda su olor, añadimos las cebollas en brunoise. Estos los sufríen hasta que las cebollas queden con tono transparente. Ahora que la cebolla ha tomado un tono transparente y están blandas, añadimos el ají panca o uchu. Excelente. Una vez que rompió el borr, añadimos las patas. ¡Vamos! En cuanto a las patas, son fáciles de hacer. Prácticamente en una olla express te toma media hora hacerlos coser, o en una olla normal te puede tomar una hora en hacerlos coser. Y si se preguntan cómo hacer el ají panca o uchu, pues tengo un video ya en el cual lo hice, y por si acaso les dejo el enlace en la parte de abajo. ¡Mira que lo tengo! Esta base que hicimos nos sirve para muchas cosas, generalmente para los ajís, como el ají de pollo, o la sarta de pollo, el ají de papaliza, y también para el puchero, ¿no? Que tiene esa base que es, mmm, deliciosa. ¡Ja, ja! Y esto lo dejamos 5 minutos a fuego medio hasta que espese. Y listo. Vean cómo es pesado. Y si se preguntan por qué, pues las patas tienen un compuesto que hace que se platine. Y si no les gustan las patas y están pensando que es un asco, pues les tengo una noticia. Sabían que la gelatina se hace de patas, ¿verdad? Bien, ya está listo, así que vamos a emplatar. ¡Ay, mami! ¡Finish him! Bien, nuestro plato ya está servido. Como habrán podido observar, el proceso fue sencillo, nada complicado, y el resultado, pues ya ven, un plato delicioso. Bueno, el ají de patas vamos a acompañarlo con papa cocida, cortado en cuadritos, arveja y arroz pila. Esto no lo he mostrado en el video porque es bastante sencillo de hacer. Si te gustó la receta, dale pulgar arriba y comparte con tus amigos. Y si quieres ver muchas más recetas, suscríbete a mi canal. ¡Ok! Bueno, ¿qué más decirles? Pues gracias por visitar este canal. Coman bien, vivan bien, y hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.